Tanto hacia adentro, como hacia afuera de nuestra universidad, la búsqueda de conocimientos es un proceso abierto de vida y de trabajo. En este programa relatamos experiencias de la gente común. Por eso el protagonista es usted y su vivencia, con la razón cotidiana y la del corazón. Su cercanía cultural con lo propio es o tan suyo que la universidad toma prestado para producir conocimiento mediante un diálogo. Disfrutemos juntos del programa. Vencer el miedo a la tecnología es una meta clave para los adultos mayores de hoy. Y si bien sus hijos y sus nietos son nativos digitales y colaboran, para lograr una mayor autonomía ellos necesitan aprender las herramientas informáticas. Sus motivaciones van desde pagar los impuestos por internet hasta explorar en la red y así actualizarse en algunas de sus preferencias musicales. Estuvimos en el taller de informática en la casa PEAM. Allí dialogamos con Jorgelina, con Liliana, con Miriam y también con Lilia. Mi nombre es Jorgelina Fernández, estoy a cargo de los talleres de computación del PEAM. Yo soy Liliana Moriena, vengo a computación, estoy en primer año. Mi nombre es Miriam Salim, tengo 67 años, no había descubierto las actividades del PEAM. Estoy jubilada hace más de ocho años. Soy Lilia Lely, es la primera vez que asisto al PEAM. En el primer año los alumnos no tienen por qué tener ningún conocimiento para ingresar al taller, sino que se empieza desde cero, desde cómo prender y apagar la computadora. En realidad comencé porque le tengo miedo a la computadora, es decir, tengo miedo de meter la pata, de equivocarme. Entonces lo que yo quiero pretendo es sacar el miedo. Me interesaba aprender porque la tecnología en realidad nos está superando. Con esta profesora que tenemos lo primero que hace es perderle el miedo. decidí anotarme en este taller porque, bueno, creo que si no nos sobrepasa todo esto y todo se maneja por computación y, bueno, realmente me cuesta bastante y quiero aprender. te acostumbrás a ir y sentarte en tu casa y hacer los ejercicios porque lo fundamental es práctica, hacer la práctica. lo que a ellos les interesa es tener un conocimiento, un uso de la computadora sobre todo para realizar gestiones vía internet, realizar pagos, realizar consultas de facturas, todo lo que tiene que ver con las oficinas virtuales. Tienen una necesidad de no depender de un tercero sino que poder desenvolverse solos para llevar a cabo esas tareas que son de la vida diaria. es heterogéneo el grupo, es decir, hay gente que sí ya viene con algún conocimiento previo de uso de este tipo de oficinas y hay otros que no. Por eso siempre se empieza desde cero teniendo en cuenta que el alumno no tiene ningún tipo de conocimiento. Yo lo único que sabía y sabía porque hace como seis años que no la manejo a la computadora es entrar por internet. O sea, chatear. Me parece bárbaro el taller, me parece muy bien la profesora que tenemos. Bueno, son muy pocas clases que hemos tenido todavía, es como empezar primer grado, pero la verdad que me parece que nos hace mucho bien, nos ayuda, nos despeja, nos hace salir de la casa. Nos tenemos que permitir y darnos este tiempo para seguir creciendo porque nunca es tarde para comenzar una nueva actividad. El año que viene sigo con computación porque son cuatro años. Computación lo termino sí o sí. Estoy cómoda con este taller, me gusta este taller. Estoy aprendiendo y me concentro mucho y me gusta también el grupo, el compañerismo que tenemos. Me gusta que, digamos, subirles la autoestima y que ellos se puedan sentir útiles y capaces de realizar todas esas gestiones. ¿Sí? Siempre me encuentro con gente en el cajero, por ejemplo, en la calle que me dice gracias a vos aprendí tal cosa y, bueno, eso para mí es sumamente gratificante. Eso es lo que, digamos, lo que más me motiva y más me gusta. Bueno, me encanta, digamos, dar clase para adultos mayores porque tienen, digamos, un reconocimiento hacia la tarea docente que por ahí no se tiene en otros ámbitos. Primero me parece que el encontrarnos, el encontrarnos cada martes, esperamos, yo por lo menos espero este día para venir y encontrarnos con el grupo que hemos formado y, bueno, el compañero que tenemos al lado, uno con otro nos ayudamos y, bueno, eso, ¿no? Creo que es aprovechar esto, esto que nos brindan, aprovecharlo. En todo estoy feliz, no me pierdo una clase, tengo motivos para salir de lo que es el doméstico. ahora se fue lo doméstico al diablo, yo cierro la puerta de mi departamento y soy feliz porque sé que tengo actividades de otro tipo para hacer y ese es el significado de estar jubilada, que la vida continúa y el significado de los talleres continúa para que vos puedas seguir haciendo cosas útiles. y y y y y y y y Salir de la casa y socializar a través del arte Es muy importante para la mujer que se dedica a la crianza de los hijos En esto coincidieron nuestras entrevistadas Tanto Claudia como Gladys valoraron este aspecto El taller de mosaico artístico ofrece una propuesta integradora Para las personas que vienen a la universidad A consagrar su tiempo a la creatividad Mi nombre es Claudia Soraya Estoy en este taller de mosaico artístico Hola, soy Gladys Estoy aquí en el taller de mosaico artístico Mira, a mí me aporta muchísimo Porque yo soy ama de casa Entonces yo encontré en esto algo para hacer en mi casa Para salir, hacer sociales Porque te reintegras en los grupos Y me ha brindado conocer a otra gente Y otros talleres Que yo no sabía y bueno, que también participo La clase me gusta todo Todo porque compartimos todo El grupo en general es maravilloso Incluso somos varias nuevas Bueno, yo soy una de ellas Y las chicas nos han recibido muy bien Que eso también a veces En otros grupos a veces, no sé Es la primera vez que comparto Pero sí, ha sido bien recibida Bueno, empecé a venir por motivación mía Nomás porque hacía mucho tiempo Que quería realizarlo Estoy con mi primer trabajo Ya con el segundo comenzado Y bueno, sí, estoy muy contenta La profesora muy buena El grupo en realidad es todo muy Nos integramos entre todas Y bueno, estoy feliz Estoy motivada Estoy entusiasmada Hace como cinco años que vengo a este taller Es hermoso Porque yo he participado de otros talleres Pero este taller es hermoso Porque es muy integrador Somos muy compañeras Es muy lindo el taller Te da ganas de venir Vendría todos los días Si tuviera tiempo Y me parece muy interesante Muy productivo Para las personas Que podemos hacer este curso Me parece muy bueno Yo estoy feliz con eso ¿No es cierto? Así que bueno Espero lograr las técnicas Lo más pronto Y bueno, con la práctica Todo es práctica en la vida Y bueno, con la práctica Socializar con gente Que es re importante Eso va a ser muchísimos amigos Compañeros Salir de mi casa Que también es muy importante Venir de conocer otras cosas Aparte de conocer sobre el mosaico Investigar Sobre grabar igual Eso es fantástico Te abre la cabeza Yo en la primera etapa Porque como es Recién comenzamos Así que bueno Estamos aprendiendo cortes Estamos aprendiendo Bueno, las técnicas En realidad Y bueno Y después con el paso Bueno, vamos a ir Saliendo mejor los trabajos Aprendiendo la técnica Vamos a aprender Vamos a aprender A resolver bien las tareas Me gusta el trabajo Me gusta el trabajo Sí, es como terapeuta Es terapéctico en la vida Así que bueno A mí me gusta Me gusta mucho El arte significa para mí Una expresión De emociones De vivencias De todo Del estado de ánimo que tenés Yo reflejo el arte ahí En mi estado de ánimo ¡Gracias! Soy Jacinto Muñoz, soy docente a cargo del taller de cerámica. Mi nombre es Paula Massimini, soy profe de Artes Visuales. Mi nombre es Susana Natalia Diener, soy técnica superior en Artes Visuales, egresada de la Libero Pierini. No pensemos que en la cerámica escultórica solo se trata de conseguir la cerámica y comenzar a modelar. También hay procesos químicos que asombran a la persona que se interesa por este arte. Por ejemplo, cuando la pieza entra al horno, se transforma y surge un nuevo concepto para la próxima creación. Conversamos con Susana, con Jacinto y con Paula mientras modelaban sus piezas. En el nivel inicial están empezando con lo que son las formas básicas y el desarrollo de formas dentro de la cerámica. También están desarrollando lo que es la técnica del engobe, que es una técnica que tiene que ver con la decoración. Antes de mandarlo al horno, se la decora con el engobe. Bueno, la técnica es muy linda, con un muy buen acabado y buen resultado. Y después también están con otro proyecto, que es el nivel avanzado, que están haciendo unos murales, ¿sí? Que van a ser de 40 por 40, que hace cada alumno. Y la idea después es poderlo desarrollar con un mural colectivo entre todos los alumnos, que será un total más o menos de 30 piezas aproximado. La temática de este mural colectivo va a ser la violencia de género y la idea es poderlo colocar en algún espacio abierto, sea acá dentro de la universidad o en algún lugar de la ciudad. Justamente para ampliar técnicas a nivel personal, aprender algo diferente, nuevo, me pareció interesante la propuesta que tiene acá la universidad. Desde lo humano, el interactuar, nos ofrecen a los profes horas como puntaje y bueno, eso también es gratificante, ¿no? Junto con la artista dilatando y ahorriándose de todo. Todo. Entonces, como tiene esa polpa que se empuela, entonces empieza a dilatar eso que tiene color de la misma manera. Acá en realidad lo que vine a buscar no es ni perfeccionamiento, ni más saber, ni más conocimiento, digamos. Conocí experiencias, experiencias nuevas y técnicas nuevas y renovadas, las mismas vistas desde otro punto de vista y mucho de química. Mucha gente interpreta que la cerámica es ir, comprar la cerámica, sacarla del paquete y modelar. Pero dentro de las técnicas de la cerámica hay mucho de química y hay mucho de cambio. Uno pinta con un producto que queda negro y lo sacas del horno y está verde. Y eso es apasionante también. Por lo general tenemos como que las primeras clases son sobre todo para conversar, a ver qué, por un lado, cuál es mi propuesta este año del taller y después lo otro, a ver con qué inquietudes vienen, ¿no? Viste, qué es lo que más desean desarrollar. Otros años me pasó que quieren desarrollar más la parte del utilitario dentro de la cerámica o, como este año, como que hay mayor interés en cuanto a desarrollar lo escultórico, ¿no? Entonces, para desarrollar lo escultórico iniciamos con esta propuesta que tiene que ver con el mural. Si bien pareciera que no es tan escultórico el mural, pero necesita como que un ejercicio de la forma y la figura para desarrollarlo en lo que es en el plano, pero también dentro del volumen. Entonces me pareció una buena propuesta hacer el mural y, aparte de lo otro, dentro del taller también trabajar la idea de lo colectivo, ¿no? La construcción del colectivo. Y si esto también se puede volcar a los proyectos a nivel social, que están muy interesantes las propuestas, y, bueno, es una forma de devolver también un poco esto que estamos aprendiendo. La mayoría debe creer que es únicamente para la gente que es integrante de la universidad, o sea, si es docente o alumno o no docente, pero es para toda la comunidad. Yo vengo de otra institución, que se lleguen, son gratuitos, lo único que uno trae son los materiales, y tenemos docentes a cargo que son profesionales muy buenos y artistas de la ciudad, en el caso de Jacinto. La temática es la violencia de género y varias ideas, varias imágenes se me habían representado mentalmente, hasta que combiné un poco de todas y la interpretación que yo le di es que no importa qué mujer sea, debemos protegerla, desde todo el englobe que significa el ser mujer, no solamente desde el punto de vista madre. Bueno, para mí el proceso de creación o lo creativo se aprende, es algo que se puede aprender. Yo no creo que sea algo de que uno nace con eso y que ya está. Entonces me parece que está bueno que cualquier persona, viste, que no tenga ningún conocimiento, se puede llegar al taller y de a poco o llegando a fin de año se van a dar cuenta de lo que es capaz de hacer. Ahora, vamos A e Figure 2.